Algo del grupo Miramar, lo vamos a recordar así Cuanta tristeza siento al ver a tantos ríos desamparados Sin el calor de un hogar, por las calles abandonados Cuanta tristeza me da ver que tienen hambre, que tienen frío No conocen la felicidad, siempre han vivido en el olvido ¿Dónde están? ¿Quiénes son estos padres que los detendraron? Por si acaso ya se olvidaron, que fueron niños en el pasado Juanita, ¿cuántos hubo? Por favor, escúchenme, hay que ayudar a esos pobres niños No solamente dándoles pan, sino también dándoles cariño ¿Dónde están? ¿Quiénes son estos padres que los detendraron? Por si acaso ya se olvidaron, que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son estos padres que los detendraron? Por si acaso ya se olvidaron, que fueron niños en el pasado Ay, mamita Ay, mamita Ay, mamita Que nos entierren juntos y en la misma tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y allá en el infinito nos tendremos que adorar Que nos entierren juntos y en la misma tumba Y de ser posible en el mismo calor Que estemos frente a frente para darnos besos Y de ser posible en el mismo calor Que nos entierren juntos y en la misma tumba Y que eternamente en el puente muertos no ser nuestro amor Que nos entierren juntos y en la misma tumba Y de ser posible en el mismo calor Que nos entierren juntos y en la misma tumba Y de ser posible en el mismo calor Que nos estemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente, que después de muertos, bolsar nuestro amor Eso, hay nomás para que se acuerden Cuando andaban de novio, allá en San Miguel Eso, allá en Guatemala, algo romántico Sin tu amor estoy perdido Y mi alma se llora por ti Tú te fuiste de mi lado Y yo sufriendo quedé Si tú fuiste de mi lado Y yo sufriendo quedé Mis ojos mucho lloraron Por tu desprecio, mujer Si algún día tú regresas Buscando felicidad Aquí encontrarás al pobre Que por siempre se amará Ay, mamita Ocánem cuando andaba No faltar no Quinta ojalá Para que se amará Me has not emojas ¡Eso! Ya quedaron conocidos los que pidieron algo también de Miramar Y eso era nomás para que se tomaran un break ustedes por ahí Los que ya bailaron todo este rato porque ahí les viene algo